Rony Meyant. Demo Voz 2009-2011. Rony Meyant. ¿Aún no sabes qué es estudiar? Estudia una carrera que te llevará al éxito. IDAT te ofrece las mejores carreras de negocios, marketing, contabilidad, administración y comercio exterior. Para mayor información, visítanos en www.idat.com. IDAT, la primera organización tecnológica de educación. Cultura, Sentimiento, Música. Melodías Ecuatorianas. Melodías Ecuatorianas. Programa tributo a una de las culturas musicales más importantes y representativas en Latinoamérica. Un día salí de mi querido Ecuador. Melodías Ecuatorianas en UTP Radio, la primera radio universitaria por Internet. Melodías Ecuatorianas. ¿Qué opinan los alumnos de la UTP sobre el interés que se da para realizar investigaciones? Creo que se está impulsando, por lo menos aquí nos exigen investigar para estar más informados. Yo veo que incentivan la investigación, no solo en mi carrera, sino también en las demás. En la Universidad Tecnológica del Perú exigimos a nuestros alumnos que investiguen desde el primer día. UTP, la primera en tecnología informática. Llámanos al 332-9393. Líder Tecnológica del Perú exigimos a los alumnos que investiguen desde el primer día.